¡Bien! ¡Pimpino! ¡Pimpino! No, bueno, la ansiedad se mata. ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Feliz cumpleaños! Si ligaron torta, hijo de... ¡Filmá! ¡Pelado! ¡Mirá, pelado! ¡Qué grande! ¡Justo estaba ya famélico! ¡Qué bárbaro! ¡Liga torta! ¡Filmá para mostrarle a mi mujer después porque venía, me puté al día de mi cumpleaños! ¿Por qué? ¡Pero Yapi! ¿Qué pasó? ¡Me caga pedo! ¡Mirá que va a YouTube esto! ¡Ahí está! ¡Mirá! No eran necesarios los dos números, estos no eran... ¡Qué viejos que se están poniendo algunos! Bueno, primeras palabras de un hombre ya de 44 años... ¡Vos no vas a comer torta! ¡Vos no vas a comer torta! ¡Vos no vas a comer torta! ¡Ya te aclaro! ¡Que tengo 10 menos que vos, Yapi! ¡El abuelo más joven es Yapi! ¡5 a 1! ¡5 a 1! ¡Qué hijo! ¡Qué barba! ¡Te falta me parece uno para el set! ¡Qué barbaridad! ¡Ya tengo que comprar un catalejo para mirar! ¡Mirá! ¡Mirá no veo un pedo! ¡Mirá! ¡Solo compro! ¡Yapi! ¡Yuu! ¡No, a tener que cantar! ¡Ah! ¡Y a un poco con atención de la chat! ¡Hay muchos lugares que combina el reto! ¡Sí! ¡Sí!